Hola. Hola Sara, ¿cómo estás? Sabes, diferentes sentencias que... Sara, perdón por esto. No hablas. Hacía un en vivo IRL en Real Life y al mismo tiempo madreándose a su novio. Mientras, manejaba. Mientras, streameaba. Mientras, iba a más de 80 kilómetros por hora. Cuando vi este caso, lógicamente pensé en ustedes y en las cantidades exorbitantes de dinero que traer este caso a México podría traerme. Pero sobre todo cuando vi que esta mujer tenía cierto disgusto, por no decir odio, hacia los mexicanos, como para decirlo más de tres veces, a lo largo de todo su run de dos horas y media. Y luego dije, ¿quién es Sara? Y él dijo, no, no me gusta, es un mexicanos malo. Y la persona que le dijo que era un mexicanos malo, como él diciendo, no, es solo un mexicanos malo con un niño. Pues fue cuando dije, esta señorita creo que tiene un problema. Y por lo tanto tenemos que evidenciarlo. Esta es la morbosa historia de una señora llamada Elisa Jordana. ¿Cómo? ¿No saben quién es Elisa Jordana? Es una streamer súper conocida con menos de 70 mil seguidores en todas sus redes sociales. Que los medios de Estados Unidos la mencionaban como una ex empleada de un conductor de radio, muy famoso allá al parecer llamado Howard Stern. Pero tú chance la reconozcas indirectamente como la única integrante mujer del grupo musical conocidísimo llamado Cobra Starship. Con éxitos como You Make Me Feel So... ¿Y cuál otra tenía? Y la de I make them good girls go mmm... Ya, porque el copy puede ser un factor aquí. Bueno, esta señorita se le botó la canica después de que en su última sesión de terapia en pareja se enteró que su novio, este individuo con esta bella carita, le ha estado poniendo el cuerno durante más de un año o dos con otra mujer mexicana. Hecho que provocó que se pusiese a streamear durante dos horas y media antes de que decidiera cortarle la mandarina en gajos a su ahora ex novio. Esto es lo que veremos hoy. Un claro ejemplo de lo que podría pasar si es que estás en una relación sentimental con una persona llena de... Narcisismo. Ignorancia. Y ver qué tan trastornada puede llegar a ser una persona por buscar atención y clout en redes sociales que tuvo la brillante idea de transmitir cada momento de su vida, incluyendo los peores momentos, como lo es enterarte de que te pusieron el cuerno y hacer un buen de locuras en público, como manejar mientras streameas, pelas el chat y al mismo tiempo le das de zappes a tu pareja. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, esta bella búsqueda de clout sucedió el pasado 8 de abril, el mero día del eclipse, de hecho unas horas antes del mismo, por lo que pude recopilar y deducir después de ver 2 horas y 20 minutos de en vivo, de una mujer que no le gira bien la piedra, este ranteo, esta explosión empieza justo durante, porque ni siquiera finalizó la sesión de terapia en pareja, en cuanto el novio le confiesa a Elisa Jordana que tenía otra relación con una mujer más joven y mexicana y con un hijo al parecer. Lógicamente Jordana tomó el celular de su novio, el celular de su novio y su cartera, se fue corriendo a su camioneta y prendió stream. Durante todo este ranteo y mientras lloraban en vivo, sin descuidar que se viera extremadamente bien a cuadro, al hacer dogface y luego chillar y luego volver a hacer dogface y luego volver a berrear. Nos enteramos que el novio de esta mujer es un abogado al parecer muy exitoso, millonario inclusive, pero que justo le cachó estos mensajes en donde hablaba con dos mujeres diferentes y hablaba pestes de la otra, como la otra no importa, pero tú se importas y eso le mandaba a las dos mujeres. Mientras está explicando esto le llega un mensaje, una llamada, perdón, de lo que yo creía era una amiga íntima. Y esta amiga le empieza a consolar que va a superar esto, a lo que ella lógicamente le dice oye es que le quiero hacer cositas malas a mi novio como desvivirlo. La amiga le dice no vayas a ese lugar oscuro, mejor enfócate en ti. Mientras le dice a la mamá que estaba en terapia y todo lo que sucedió, Elisa empieza a mostrar a la otra, una mujer llamada Sara Rodríguez, mexicana, que está en sus veintes y mujer con la que presuntamente su novio abogado millonario la ha estado engañando durante los últimos ocho años. Para este punto ya estaba muy cabreada Elisa, tan enojada que empezó a manejar. Empezó a manejar mientras streameaba, hablaba por teléfono, andaba al pendiente del chat y mientras constantemente volteaba a ver a la cámara en vez de a lo que estaba enfrente de su carro para verificar que siempre se estuviera viendo bien en todo momento. Para este punto tomó otra brillante acción que es marcarle a la otra, marcarle a Sara Rodríguez para que de manera pasiva, agresivamente le dice hola Sara, oye fíjate que yo soy la otra de nuestro novio abogado y fíjate que tengo todas las fotos tuyas porque fíjate que me robé el celular de mi novio cuando salí llorando enojadísima de terapia y veo todas las fotos que se mandaban y los mensajes entonces, ¿quieres que te las mande? ¿o quieres que se las enseñe a toda mi audiencia en Twitch y en YouTube? ¿tú me dirás? Todo este berrinche, mientras repito, está manejando y haciendo stream al mismo tiempo. Después de colgar con la otra, le nace la brillante idea de irse de shopping, ¿por qué no? Sí digo, también aparte de robarse el celular de su novio, también se robó su cartera y de hecho se le enseña a la cámara, entonces dice, oye, ¿en qué opinan chat? ¿Nos vamos a gastar todo el patrimonio de este miserable mujeriego? Porque al parecer este hombre, este abogado millonario, andaba con dos mujeres al mismo tiempo durante varios años ellos viven en Florida y la otra quién sabe dónde. ¿Qué podría salir mal? No es como que pudieses ocasionar algún tipo de conflicto severo que llevó a que la ley se metiera a lo que era un problema marital entonces después de haber tomado la decisión de malgastar el dinero de su pareja Elisa da una vuelta cuestionable en U y se va directamente al mall, el centro comercial. Si pusieron atención, se habían dado cuenta que Elisa dio una vuelta ilegal en U, de golpe porque como está pelando el celular, mientras habla por teléfono con quién sabe quién pues se le olvidó andar espejeando y ver si tenía carros alrededor de ella y dio una vuelta en U de golpe y por eso casi se estrella el carro que tenía atrás con ella por eso le pitan Y así anduvo, ¿eh? Así anduvo todo el camino hasta llegar al supermercado y por ahí fue donde dio la primera muestra de que no está tan feliz con que la otra, Sara Rodríguez, sea mexicana Sí, fue la primera vez que al parecer, tanto el novio como ella, pero más ella al parecer pues no le caen muy bien los mexicanos, sobre todo porque la otra es mexicana, una mexicana tonta y mientras estaba haciendo este rant se habrán dado cuenta que estaba hablando ahora con otra persona ahora con un hombre y aquí es donde me di cuenta que Elisa Jordana no está hablando con sus amigos ni con su madre, está hablando con sus fans porque al parecer ella tiene esta dinámica donde pone su celular en sus streams para que ella le dé terapia, consultas a su audiencia pero ahorita como ella es la que necesita la aprobación externa empezó a hablar con sus fans mientras manejaba, mientras hacía stream, mientras pelaba el chat mientras pelaba más la cámara que ver lo que estaba enfrente de su carro mientras manejaba más de 80 kilómetros por hora mientras estaba teniendo un episodio maníaco depresivo afortunadamente no tardó mucho en llegar al centro comercial, al mall a gastar los millones, el patrimonio de su novio y se estacionó para que este berrinche privado entre ella y sus seguidores ahora fuese un berrinche público para que todas las personas en ese centro comercial escucharan los llantos, los gritos de esta mujer mientras por alguna razón pone música random en una bocina que siempre lleva con ella como también, disculpen si hay un poco de ruido de fondo es el aire acondicionado que tengo aquí al lado de mí porque la Ciudad de México últimamente ha estado diario a más de 30 grados entonces tengo que hacerlo si no me enojo en fin, mientras camina por la plaza y anda de local en local vuelve a decir, no, que Sara solo es una mexicana estúpida y al poco tiempo, a pesar de que dijo que era más su novio el que odiaba a los mexicanos volvió a decir que Sara, sí, es una tonta mexicana pero es una tonta mexicana porque tiene un hijo por eso les digo que esto es miel para los redpileros aquí una vez más empieza a ser un disturbio para la sociedad, para las otras personas que lamentablemente estuvieron en ese centro comercial el mismo día que esta mujer tuvo un episodio psiquiátrico y aquí es donde también me di cuenta que la señorita Elisa Jordana siempre lleva con ella una bocina una bocina que de la nada se prende y pone una canción que su audiencia elige si le mandan cierta cantidad de dólares como donación en Twitch entonces imagínense cuántas veces en este único stream donde toda su audiencia de 100 viewers, de 100 personas viéndola le mandaban constantemente donaciones para que pusieran canciones para este momento como que Elisa decide retomar las riendas de su vida ¿para qué necesito otro hombre cuando puedo volver a, no sé, estar de gira con Cobra Starship? y se pone a ver en Craigslist un sitio web en Estados Unidos donde la gente publica ofertas laborales poco más underground, poco más ilegal y se pone a buscar personas que ofrecen su servicio como asistentes personales y aquí empieza a hablar con una señorita llamada Cristal que al parecer es veterinaria pero tenía un anuncio de que también podía ser asistente personal y la cita en ese momento para verla en ese centro comercial en dentro de 15 minutos porque casualmente estaba muy cerca de ahí cuidando a un perro claro, porque qué mejor momento para contratar a tu asistente personal que en pleno breakdown mental entiendo una vez más que quería empezar a retomar su vida pero la mujer no estaba bien Lalo andaba malita andaba haciendo escándalo y ocasionando accidentes de tráfico mientras manejaba hablaba por teléfono y hacía stream ahí se queda un rato en la zona de comida de este centro comercial va al baño deja todo su setup ahí para ver si nadie se lo roba regresa y muestra la licencia de conducir de su novio o sea, doxeándolo totalmente, wey enseñándonos su nombre de gobierno al igual que cuánto dinero tiene actualmente en su cartera bastantes dólares en billetes y ahí sigue presumiendo, ¿no? amenazando como ¿quieren que me gaste todo el dinero que tiene actualmente mi novio? que afortunadamente no hizo no gastó de momento el dinero de su novio pero lo que sí hizo fue estar hablando de las otras personas señalando a las personas que estaban comiendo ahí como a la mujer que estaba atrás y poniendo su bocina a todo volumen canciones random de la nada empieza a hablar con otro prospecto de asistente personal que vive en la calle que no tiene hogar pero que igual Elisa le da igual y le dice vente te invito a dormir en mi Airbnb porque ya no lo voy a utilizar porque voy a sacar a mi novio y la persona está sin hogar lo considera porque necesita dinero para subsistir porque la clase media en Estados Unidos está en super decadencia las personas que todavía tienen un hogar viven de cheque en cheque que literalmente tienen el dinero justo vaya sorpresa pero hasta esa persona le decía oye de perdida hay que hacer una llamada ¿no? una videollamada para conocernos y luego ya te voy a ver al centro comercial lógicamente Elisa se indigna y hace un puchero porque no puede comprender que le estén rechazando otra vez afortunadamente Cristal si tiene hambre la otra asistente igual desesperada que es veterinaria pero al parecer también puede fungir como asistente personal y Cristal si llega al centro comercial y se encuentra con Elisa lógicamente ahí Cristal le dice que está desesperada por trabajar y por eso puso que también haría lo que sea por un trabajo a pesar de ser veterinaria porque tiene un hogar que mantener ¿quién lo diría? Elisa le dice perfecto y únicamente porque la fue a ver al centro comercial y por estar ahí con ella aunque sea una hora saca de la cartera de su novio 20 dólares y se los da y le dice que entre más tiempo estés o sea entre más horas estés conmigo te seguiré dando más dinero ahí Cristal le empieza a contar lo dura que es la vida ¿no? de una persona que no la mantenía a su novio y a otra mujer al parecer y a Elisa le vale madres ¿para qué no te pusiste las pilas Cristal? Desafortunadamente Cristal no puede estar mucho tiempo con Elisa porque estaba cuidando a un perro que ese es su trabajo de mientras no ser niñera de perros porque la vida es dura y se tiene que ir y justo cuando Elisa decide que se va a ir a ver el eclipse a no sé qué lugar se encuentra con la policía y su novio afuera del centro comercial lógicamente el novio sabía perfectamente dónde estaba su novia Elisa porque estaba streameando a dónde fue después de que huyó de terapia solo que obviamente sin celular y cartera por eso asumo que después de que esta señorita huyó de la terapia en pareja paró un oficial o le dijo a la terapeuta échame paro háblale a una patrulla porque pasó esto y vieron dónde estaba esta mujer en tal centro comercial y fueron a buscarla y ahí es donde el novio le dice que debería de regresar a terapia Desafortunadamente para el novio la mujer policía no se llevó a Elisa una mujer que ya llevaba dos horas para este punto streameando y poniendo la vida de otros ciudadanos en peligro al estar manejando streameando hablando por teléfono y estar viendo a la cámara en vez de lo que tiene enfrente a su carro entonces no se lo llevó no se lo llevó porque la policía amablemente le dio una advertencia le dijo no sé qué problema tengan ustedes dos pero arreglenlo en privado porque si yo veo que le empiezas a dar golpecitos a tu novio en mi presencia te voy a tener que arrestar y lamentablemente el novio se sube a la camioneta de esta mujer de Elisa mientras ella maneja y sigue streameando y sigue hablando por teléfono con sus fans en lo que regresan a su departamento lógicamente hubieron varios minutos de silencio incomodísimos en lo que iban de regreso a su hogar a su nido de amor hasta que empezaron las llamadas de sus seguidores y estos seguidores empezaron ahora a bulear al novio mientras estaba como niño regañado en el asiento de pasajero y estaba en stream entonces llamada que recibía llamada que era para atacar al novio por ahí a la chava esta Elisa se le sale en vivo todos lo vimos todos lo tenemos guardado ahora bueno yo que lo está llevando a la casa únicamente porque lo quiere desvivir al igual que cuando el tipo intentaba hablar ella le recordaba y le pegaba con el dedo lo que le iba a pasar en cuanto llegaran a su casa hasta que el novio dice las primeras palabras desde que se subió a la camioneta y ella hermano por favor observen detalladamente las caras que pone esta mujer esta mujer está desquiciada está hecho un caos y constantemente se anda comiendo las uñas mientras se ve en la cámara en vez de ver lo que está enfrente de ella mientras maneja en una avenida mientras seguía esta mujer siendo súper irresponsable también empezó a publicar el celular de la otra en Discord en su Discord para que su audiencia fuese a hostigarla claro que sí como también creo que por primera vez si no es que se me fue contar otra quita las manos del volante ambas manos dejan el volante y deja de ver lo que está enfrente de su carro para voltear a ver a su novio y regañarlo para este punto yo estaba bien clavado lástima que nada más tuve que ver dos horas de berrincha lo wey para llegar a este momento pero oigan es importante entender el contexto y aquí es cuando ya los cariños escalan a cariños no tan cariñosos porque la otra Sara Rodríguez le marcó a Elisa Jordana aquí es cuando Lalo ya empieza a ser bastante agresiva con su novio me parece que le dio tres muestras de amor a su cuerpo justo después de que la novia le marcó para hablar con ella y que por favor parara de hacer este berrinche en público mientras una vez más está manejando en una avenida probablemente más de 80 kilómetros por hora está hablando con la otra le está p*** a su novio y no está viendo lo que tiene enfrente de ella mientras maneja Lalo le empieza a decir las cosas horribles que le va a hacer llegando a casa y es cuando al abogado al infiel este se le ocurre intentar disculparse con la otra de todo lo que está pasando no les puedo mostrar el golpe pero les puedo decir que le dio un tremendo manotazo en la nariz mal wey mal o sea no fue a puño cerrado pero fue un verdadero manotazo directo a la nariz entonces aquí ya las cosas escalaron de nivel y el chavo constantemente dice que puede ser que le haya roto la nariz después de que le dio tremendos soplamocos a la misma y que siendo abogado ahora si la va a demandar aparte pues no es como que hay evidencia videográfica porque a cierta persona se le ocurrió estar videograbando como amenaza de desvivir a la persona que tiene al lado y aparte muestra las agresiones que le está haciendo en vivo y en directo le advierte que no le vuelva a hacer cosas malas porque va a responder se va a tener que defender y ya entre toda esta catástrofe mientras la otra está en el celular hablando por teléfono Elisa Jordana está gritando volteando a ver a su novio mientras maneja mientras hace stream y el novio amenazándola de que no lo vuelva a hacer porque si no van a haber consecuencias legales y físicas a la señorita Jordana se le ocurre pellizcarle la oreja al compadre y a partir de ahora lo voy a narrar chándose solo con imágenes quietas porque pues no puedo mostrar esto es mostrar violencia que no se puede mostrar en YouTube entonces las voy a tener que narrar la señorita le da un tremendo pellizcón de oreja al muchacho el muchacho responde con una jalada de greñas mientras manejan en una avenida concurrida cabe recalcar afortunadamente Elisa Jordana frenó mientras todo esto estaba pasando y también afortunadamente la persona que estaba detrás de ella también frenó y vio el percance y en plena avenida la mitad en el carril central empiezan a pues agarrarse medio cátes en medio de la calle el abogado procede a sacarla del carro jalándole el cabello hasta que se baja del carro y logra sacarla por el lado del conductor y luego podemos ver que Lalo está huyendo por el espejo retrovisor y ya para este punto regresa el novio agarra la cámara y apaga el stream lógicamente Elisa Jordana fue arrestada al poco tiempo después de esto y ya hasta el momento solo sabemos que fue detenida y obviamente al ver la evidencia el video el stream que estaba en su canal y el tipo siendo abogado fue detenida creo que ya salió dijo a otros medios que ella es la verdadera víctima pero definitivamente lo que nos podemos llevar de esto es claramente el abogado es un hijo de su cola madre es una persona que llevaba siendo infiel durante años por ego y complejos yo que sé ya lo vieron vieron su carita pero definitivamente la manera de actuar no es prendiendo stream e involucrando a más personas que no tienen nada que ver en problemas que deberían ser privados de pareja pero la cultura del cloud los cloud chasers las personas que andan buscando esta atención y validación en redes sociales llegan a esos extremos más si eres una persona que streamea su vida real entonces hay que hacer contenido y dijo pues que mejor manera de levantar mis números que están muy pobres que no tengo ni 15 mil suscriptores en mi canal de youtube que grabando en vivo mi breakdown mental y poniendo en riesgo la vida de muchas otras personas al estar malabareando manejar hacer en vivo viéndome a la cámara y hablar por teléfono por no saber gestionar mis emociones espero les haya gustado este caso de la ex integrante de cobra starship quería hablar de esto la semana pasada pero fue cuando se dictó que Fofui iba a estar en prisión preventiva entonces se atrobidó y luego me enferme entonces hasta ahorita estoy de regreso creo que estoy un poco mormado y tengan cuidado tengan cuidado con las personas con las que se relacionan y si llegan a enterarse que sus parejas han sido unos pasaditos de lanza con ustedes rompan la relación y procuren salvaguardarse a ustedes los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye these boots are made for walking and that suits what they'll do y y ¡Suscríbete!